¡Ven, ven! Hoy comemos en... El restaurante Café Hyperion se encuentra dentro del parque Disneyland, en concreto en la zona de Discoveryland. Es un restaurante de servicio rápido y como todo este tipo de restaurantes no se puede reservar, pero sí que tenemos la opción de hacer nuestra mobile order, es decir, el pedido a través de la app, para evitar así hacer grandes colas. Este es el restaurante de comida rápida más grande de Disneyland París. Además, puedes comer a la vez que disfrutas de una película o incluso de un show en directo. Pues hoy me he venido al restaurante Hyperion a probar la hamburguesa especial de Halloween, que es un menú especial. La verdad es que no me llamaba mucho la atención, pero bueno, vamos a darle una oportunidad. Y por cierto, estoy haciendo la cola para pedir porque no funcionaba nada bien hoy ni el wifi, ni el móvil en sí, la red de internet no podía hacer el pedido para hacerlo con el click and collect, entonces estoy haciendo cola normal y me he puesto en una cola un poquito más larga que las demás porque he visto que aquí justo está atendiendo Cris y así la saludamos. ¿Qué tal? Bueno, pues ya está, ya tenemos la comida. Ya hemos saludado a Cris que, si no la conoces, hace unos meses hicimos un directo juntas en el que ella vino a explicarnos cómo estaba todo el tema de las alergias alimentarias en los restaurantes de Disneyland París porque, como has visto, ella trabaja en uno de los restaurantes de aquí, así que qué mejor que ella para contártelo. Si te interesa el tema y no lo has visto, te lo voy a dejar por aquí para que puedas ir a verlo. Y nada, ahora vamos a ver lo que viene siendo la comida. Yo he de decir así a priori que este restaurante no es de mis preferidos, normalmente lo dejo como en último lugar. Si no vamos a otro sitio, pues bueno, vengo a este. Porque normalmente es un restaurante donde suelen haber básicamente hamburguesas y yo casi todas las que he probado, la verdad es que no me han gustado muchísimo. Habrán hecho una hamburguesa especial para Halloween que, bueno, pues es así, es bastante especial. Creo que lleva calabaza y manzana, algo así. Bueno, a priori yo cuando la vi no me pareció muy apetitosa. Pero justamente Cris puso el otro día en un stories que ella había dicho que no pretendía ni probarla pero que ya se había comido como cinco veces, así que digo, bueno, pues vamos a darle una oportunidad a ver qué tal está. O sea, no tengo el listón muy alto, así que por poco que sea, seguro que me sorprende. Estos son los menús que podemos encontrar en este restaurante. En primer lugar, tenemos el menú 1, que por 15 euros puedes elegir entre una hamburguesa de pollo a la plancha o una de pescado, con patatas o ensalada y un refresco. Continuamos con el menú 2, que por 16 euros tenemos hamburguesa de ternera o hamburguesa vegetal, con patatas o ensalada y un refresco. Después tenemos el menú 3, que es por el que hemos venido hoy, que es el especial de Halloween, en el te entra esta hamburguesa que han hecho especial para esta temporada, con patatas o ensalada y también una bebida, en este caso son 17 euros. También tenemos un menú para niños por 9 euros, en el que podemos elegir entre una hamburguesa de ternera o una de pollo a la plancha, junto con unos tomates cherry o unas patatas fritas, postre y bebida. Obviamente también puedes pedirte los platos sueltos y los menús van cambiando, así que te recomiendo que lo mires en la app de Disneyland París. Si no sabes cómo funciona, te dejo por aquí arriba el link para que puedas encontrar toda la información. En este restaurante el menú es exactamente el mismo que hay en el restaurante en Coulis, que está en el Walt Disney Studios. Así que os sirve tanto para venir aquí como para venir allí, porque vais a encontrar exactamente lo mismo. Hace dos semanas cuando vinimos también para Halloween, estuvimos cenando en aquel restaurante, pero no grabé. Entonces sí que os voy a contar un poco lo que nos comimos ese día. La P que se pidió la hamburguesa de pollo. Bueno, es importante decir que es pollo a la plancha, ¿vale? No es pollo rebozado, así como el típico, la típica hamburguesa de pollo que veníamos en McDonald's o algo así, sino que es pollo a la plancha. Y este menú de niños es el que normalmente encontramos esta hamburguesa de pollo en un montón de restaurantes rápidos más. O sea, no es solamente en estos, porque mi hija ya se la ha pedido en no sé cuántos restaurantes, o sea que ya lo tenemos como más que probada. Es un poquito sosa, la verdad, no es nada del otro mundo, pero bueno, ahí está. O sea, luego mi marido se pidió la de pescado, que dijo que está bien, pasable también. Yo me pedí la hamburguesa vegana, porque como ya sé que normalmente la de ternera y tal no me gustaba mucho y la de pollo a la plancha pues tampoco me llamaba mucho la atención, pedí la vegana para probarla. Y la verdad, bueno, nada muy para allá. O sea, está bien el sabor, un poquito seca, pero bueno, pues una opción si no tienes otro remedio. De hecho, nosotros lo que pretendíamos ese día era cenar en el Star Factory, pero como la zona de Avengers cierra como hora y media antes o algo así del espectáculo nocturno, llegamos justísimos y habían cerrado como 5 minutos antes el restaurante y ya no nos dejaron pasar. Así que tuvimos que ir, pues eso, como digo, ¿no? Como segunda opción porque no estaba la primera que yo quería. Y hoy he decidido venir aquí, pues primero, porque quería saludar a Cris. Segundo, porque quería probar la hamburguesa de Halloween. Y tercero, porque hoy es el día del 100 aniversario, el parque está a tope y este restaurante, una de las cosas buenas que tiene es que es un restaurante que tiene muchísimas mesas, así que hay mucho sitio y es muy fácil encontrar un hueco para sentarnos. Además, en este restaurante tenemos toda una parte que hay como una especie de gradas, no hay mesas, no son para comer y es para ver como los espectáculos que hacen en el escenario. Ahora mismo no están haciendo nada, pero sobre todo en Navidad sí que hacen espectáculos muy bonitos, así que cuando volvamos en Noviembre seguro, seguro que lo voy a grabar porque es súper chulo. Y luego también, pues bueno, en este restaurante hay como algunas pantallas en las que podemos ver cortos de Mickey, así que bueno, pues también tenemos un poquito de distracción. Y ahora vamos a ver la hamburguesa de Halloween, ¿qué tal está? Tiene papelito de Halloween, súper chulo. Y aquí está la hamburguesa. Vamos a ver. Bueno, mira, lleva rúcula, que de lechuga es la que más me gusta. El pan tiene muy buena pinta también. Y a ver, a ver, pues aquí podemos ver la manzana, la calabaza, todo a trocitos. Bueno, algo especial, especial, ¿eh? Otra cosa que me ha dicho Cris, así en plan como comentario, es que la hamburguesa está bien y que sobre todo que el sabor es exactamente la misma que la que tienen en el Lucky Nugget, solo que aquí valen muchísimo más barato porque este menú cuesta 17 euros y el del Lucky Nugget no me acuerdo ahora mismo cuánto eran, pero eran 20 y pico. En el 30 aniversario creo que eran 29, pero el de Halloween creo que era un poco más barato, como tipo 27, total. Que por 10 euros de diferencia, pues mejor venir aquí, porque si la hamburguesa es la misma, pues para qué pagar más. Y ahora ya sí, vamos a lo que damos, a probar la hamburguesa, que después de todo lo que he hablado seguramente está fría. Es especial, pero está mejor de lo que me esperaba. Voy a comérmela y luego te cuento. Luego os quería contar que hace un rato os he dicho que ahora mismo no estaban haciendo ningún espectáculo en el escenario, pero mientras yo estaba haciendo la cola, estaba escuchando como unos niños como tipo de coro cantar, y ahora he visto que sí, sí, están haciendo un espectáculo y que va a empezar justo de aquí a 5 minutos, así que vamos a verlo. Pues ya me he acabado la hamburguesa, y ahora solo me quedan algunas pataditas. Y en definitiva, pues sigo diciendo lo mismo que he dicho con el primer bocado, que me ha sorprendido bastante, pero para bien. Hay que tener en cuenta que partíamos de que yo traía el listón bajo, porque a mí las hamburguesas que hay aquí en Disney y en general todavía no había encontrado ninguna, que realmente me gustara y dijese, mmm, esta está buena, y la repetiría. Entonces, teniendo en cuenta eso, que me esperaba que no me gustara, pues me ha sorprendido muy bien. Y bueno, pues estaba bastante deliciosa, porque tenía como mucha salsa, la verdad es que la calabaza y todo eso le quedaba súper bien, unos sabores bastante buenos. Así que, oye, le doy un aprobado, una hamburguesa digna de probar. Quizá no repetiría, la verdad, o sea, no me parece como el mejor manjar que he probado aquí. Pero, bueno, para probarlo al menos una vez, la verdad es que estaba súper bien. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale a me gusta y suscríbete. Hasta el próximo día. ¡Hasta el próximo día!